Vamos a hablar de lo que escribiste vos, que es de alguna manera preocupante, y lo veníamos hablando hace un tiempo, y vos ya venías dando como una duda, 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 pum, parece que se confirma. Sí, a ver, es el tema del Fondo Monetario, y ayer de alguna manera habló el vocero del Fondo, ¿no? El Fondo, viste, tiene esa dualidad como para que cada uno agarre la parte que más le guste, pero la verdad de la traducción de lo que dijo Rice es, y te lo voy a explicar con un cronograma, dijo, bueno, vamos a hablar con la Kunza que viene para el desembolso de los 5.400 millones de dólares. Que va a ir la semana que viene, ¿no? No, el 24 va, viaja el 24. O sea, después del presidente. Claro, efectivamente, porque iba a viajar con el presidente, pero el presidente, todo entendido, va a hacer un viaje de 24 horas, no se va a quedar en Nueva York, la cortó la gira. Pero va por las Naciones Unidas, ¿no? Claro, habitualmente, viste, viajaba 3, 4 días, no. Entonces, la reunión de Washington con la Kunza va a viajar a Frigerio, porque en realidad hay un evento del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Va a ir reuniones con el BID, con el Banco Mundial. Esto está previsto para el 24. Entonces, el 24 y el 26, el viaje de la Kunza. Suponete, primero te voy a dar el cronograma y después te voy a dar la cuestión política. El título es que el fondo quiere negociar con el presidente electo el 27. O sea, va a esperar hasta el 27 de octubre. Claro. Y yo te digo ahora, vayamos al cronograma, el 24 de septiembre va a la Kunza, le va a Bárbaro, va allá y dice, qué bueno, lograste controlar el dólar, sos genial. Bueno, vamos al cronograma. Tiene que venir una misión del Fondo Monetario a revisar los números. Sí, el 24 de enero, ponle que venga el 30. Sí. Con suerte. A la semana siguiente, exactamente. Se quedan 10 días. Estamos al 10 de octubre. Después llegan, tienen que hacer un informe. Dos semanas más. Requiere por lo menos una semana, 10 días. Lo habitual son, sí, y dos semanas también. Después tienen que ir al directorio. Ya llegamos al 24. Ahora, esto no es casual, porque el fondo vino a Buenos Aires. Sí, pero estuvo poco tiempo. Si querían acelerar, lo hubieran acelerado rápidamente. Si quieren acelerar, mandan ahora la misión. Esto es porque hay una decisión política del fondo de postergar todo lo posible. No lo van a decir el fondo. Para el nuevo gobierno. Claro. Y negociar con el gobierno que sea electo del 27. Ahora, lo que te pregunto es, digamos, teniendo en cuenta que esos 5.400 millones de dólares vienen para garantizar, digamos, ese equilibrio inestable que tanto hablamos acá, del dólar medianamente quieto, ¿nosotros sin esa plata lo podemos hacer? Mirá, el tema es así. El gobierno tomó medidas previendo que el fondo no iba a desembolsar y hay más dólares en el Banco Central. Son estas medidas de control cambiario y reprogramación de vencimiento de la deuda. Ahora, Argentina necesita esa plata antes del fin de año, sí o sí, para pagar deudas. Para pagar los... Se calcula que el rojo que tiene Argentina del programa financiero son 7.000 millones. Por eso 5.400 son fundamentales. Dios mío. También, esto es lo que está reflejando, que el gobierno de Estados Unidos, que apoya al gobierno de Macri, ha tomado un poco de distancia. ¿Por qué? Porque el diagnóstico del exterior, yo no digo que vaya a pasar, pero el diagnóstico del exterior es que Fernández gana. Gana el 27 de octubre. Entonces, algunos dicen, pará, yo le doy la plata a Macri, pero en realidad esto lo beneficia a Alberto Fernández. Y nosotros queremos saber qué va a hacer Alberto Fernández antes de dar la plata. O sea, que esperarían. Por eso. Entonces, yo te diría que todo conduce a que por lo menos después de que haya un presidente electo. Y después, digamos, haya el presidente electo, van a decir, bueno, queremos hablar con ellos, con el equipo ese, para desembolsar la plata. Estaba leyendo que Alberto Fernández ha tenido un diálogo, como una especie de acercamiento con los Estados Unidos, con el embajador norteamericano acá en Argentina. Sí, aparentemente no es que él fue a la embajada, pero sí que hubo un encuentro. Pero WhatsApp y esas cosas, sí. Sí, a ver, él va a tener en ese frente una teoría, bueno, en varios frentes, si es elegido presidente por el tema económico, inflación y demás. Pero en el tema externo, porque eso tiene que ver mucho con la programación de la deuda, la relación con Estados Unidos es como una tarea muy ardua, cíclope de parte de... Sí, porque él tiene que demostrar que no es Cristina. Exactamente. ¿Y qué va a hacer? O sea, él no es, digamos, él es un tipo moderado, en la primera parte del gobierno de Néstor Kirchner, donde él tenía mucha influencia, la relación con Estados Unidos fue normal, no hubo ningún... Pero después, y la última parte, fue una relación muy tensa, muy confrontativa. Bueno, ¿te acordás cuando Cristina iba a las reuniones de las Naciones Unidas, como está yendo el presidente Macri? Viste que siempre terminaba... Aprovechaba para diferenciarse. Y bueno, después hubo eventos, ¿te acordás lo del avión con el canciller cortando? Sí, Timerman. Y el tema Irán, muchos temas, ¿no? Entonces, en lo que es la administración estable de Estados Unidos, que es importante, la burocracia en el Departamento de Estado, tienen prevenciones. Sí. Entonces, por eso, y está claro que para arreglar el tema del fondo, por lo menos Estados Unidos no te tienen que poner una traba. No te digo ayudarte, pero por lo menos que no te saque bolilla negra. Claro, porque además le van a apretar 5.400 millones de dólares para no saber si se la van a devolver en tiempo y forma, porque está la idea del gobierno que viene, será reestructurar la ley. Yo creo que acá, viste, bueno, hay que ir, como dice el filósofo, paso a paso. Primero está claro que todas las señales de esto vienen después del 27. Y después ahí se sentarán, y como el propio gobierno del Estado argentino dijo hay que reprogramar los vencimientos, para mí el fondo se va a sentar con el ganador. Ellos creen que es Alberto Fernández y van a decir, bueno, pará, ¿y cómo se va a reprogramar esto? ¿Y si hay segunda vuelta? Y bueno, si hay segunda vuelta, la situación se va a postergar, sin ninguna duda. El fondo, ya te digo, no lo va a anunciar. Sí. Pero va a ser todo, tiene el manual de la burocracia perfecta para estirar los plazos, porque sí, la verdad, el fondo, como ayer también algunos dejaron otra vez, no, pero el fondo dice que las metas se han cumplido. Y bueno, si se han cumplido, ¿por qué no desembolsó? ¿Por qué no mandó la misión del fondo? Porque acá hay una cuestión política que ellos consideran que se tiene que resolver antes de ver los numeritos. Claro, claro, claro. O sea, Cristín Lagar ya dejó el fondo, hoy creo que es el último día, ¿no? Sí, 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 hoy dejó el fondo. Se salvó, ¿no? Chao, gracias por todo. Bueno, y después está la cuestión, la vivencia interna del fondo. Los dos economistas, digamos, llevaron adelante el acuerdo. Caldarelli. Caldarelli y Werner. Las cosas anduvieron mal, porque no se cumplieron. No. No se cumplieron y los resultados que se esperaban tampoco estuvieron. Sí. Entonces, ellos se quieren cubrir y han endurecido la posición sobre Argentina. Claro, claro. Y eso, al endurecer los técnicos, los duros dentro del directorio, que cuestionaron antes los 57 mil millones, y se viste, tenía razón. Ahora, es increíble este país, ¿no? Porque hemos recibido la máxima, el máximo préstamo que da el FMI a una tasa bastante conveniente, y hacemos maravilloso, es el mago sin dientes que haces aparecer todo, ¿no? Sí, sí. No, ahora, también lo que pasa es que se negoció en su momento, viste, como vos decís, necesito la plata, voy, ¿dónde tengo que firmar? Claro. Y se aceptaron ciertas cosas que muchos ahora, viste, hay pases de factura dentro de Juntos que cambiamos, por ejemplo, los radicales dicen que fue una locura aceptar el objetivo de base monetaria cero, porque iba a generar un aumento de la tasa de interés enorme, iba a generar recesión, iba a generar desempleo, caída del salario, y eso se notó en el voto. O sea, muchos dicen, la política monetaria fue lo que causó, entre otras cosas, pero la derrota electoral, ¿no? Bueno, y ahora, en el tema nuestro, de todos los días, estamos con la inflación que ya más o menos lo venías hablando, de cuatro puntos, ¿no? Cuatro puntos, sí, cuatro puntos, y básicamente, yo te diría que lo más preocupante, los alimentos estuvieron arriba, cuatro puntos. Sí, alimentos, prepaga. Prepaga, bueno, gastos del hogar, pero el tema alimentos porque golpea mucho a los sectores, digamos, de ingresos fijos, más humildes, que es lo que, digamos, el dinero que reciben consumen todo en eso. Y en ese caso, la inflación fue más arriba, fue 4,5% solo en alimentos. Y esto, y mirá, Sergio, lo que está pasando es esto, hubo una devaluación, ¿no? Sí. Hay medidas, porque la tasa pasó del 70 al 85. Claro. Cuando, es como un tsunami, ¿viste? Pasa el agua, cuando sale el agua, vos ves los destrozos. Sí. Y un destrozo de esta corrida es la inflación. Que no la puedo manejar. No, no. Vos pensás que nosotros tenemos 4% de inflación en un mes, cuando los países limítrofos nuestros tienen capaz que esa inflación... O menos. En el año. O sea, ahora, también, a ver, yo lo que digo es esto, ¿no? Ahora, septiembre, la inflación va a ser más alta y el año terminará en 55. Vamos, 55. Un récord, ¿no? Va a haber que buscar en la estadística, creo que va a haber que ir a... De 1991, por lo menos, claro. Claro, sí, sí. Pero, lo que vos decís, los otros países tienen... Entonces, también es que se puede hacer eso. Claro, claro. ¿No es que estamos comparándonos con Francia, Estados Unidos? Con Suiza, con Dinamarca. No, no. Si Uruguay lo hizo, si Chile lo hizo, si Bolivia lo hizo. Si Perú, Paraguay. Perú, Brasil. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Sí, sí. O sea, hay que... También es cierto que hay que, ¿viste? Hacer las cosas de fondo. Ahora, el gobierno de Alberto, si llega a ser el gobierno, habla de un pacto, ¿viste? Bueno. Esto sí se toma para decir, bueno, vamos a parar la pelota, ¿viste? Venimos con inflación de 50, paremos la pelota y en un plazo de 180 días vamos a hacer un plan de fondo, sirve. Si es para parar la pelota... Ahora, si es solo eso, ya sabemos que... Yo lo decía a la mañana, digamos, si tienen la misma voluntad política y la, no sé, digamos, la adultez política de hacer lo mismo que hicieron con la emergencia alimentaria, en una emergencia, digamos, para tratar de parar la inflación y buscar generar más empleo, yo creo que esto puede llegar a funcionar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que se junten todos y después que se maten políticamente fuera de eso, ¿no? Exactamente, sí, que acá, a ver, un país con la inflación que tiene actual, con los niveles de pobreza, no es ni redituable, ni para Macri, ni para Alberto, ni para Cristina, ni para el PO, ni para la baña, ni... Me parece, es medio difícil de vivir porque cada vez que aumenta la... nosotros sabemos que cada vez que aumenta la inflación, aumenta la pobreza. ¿Hasta cuánto vamos a llegar? Es inevitable. ¡Gracias!